Hola Natalia, buen día, bienvenida. Buen bien, gracias, gracias, buen día. Natalia, ¿qué es la consultoría para vos? Mira, ante todo un poco cuento, digamos, siempre que en la consultoría, digamos, trabajamos desde la psicología positiva. La psicología positiva es una de las últimas corrientes en aparecer en materia de psicología y trabaja, Gustavo, es lo que me encanta, sobre el funcionamiento óptimo de las personas. Para psicología positiva. No lo escuché nunca. Entonces es esto, quizás vos escuchás, ay soy positivo, ¿no? Una persona es positiva o es optimista, justamente trabaja acerca del bienestar y se empieza a estudiar por qué la gente es feliz, ¿no? Y se empieza a dar cuenta que no tiene que ver con el dinero y que tiene que ver justamente con este estado de tener un propósito en la vida, tener un sentido de vida, ¿no? Entonces cuando me preguntan quién soy, digo que soy psicóloga positiva porque me encargo de que la gente funcione en su estado óptimo y me emociona porque me encanta. ¿Y cómo lo plasmas a eso en una empresa? Bueno, fundamos hace ya más de 10 años Ergocor y en Ergocor trabajamos, yo soy ergónoma también. ¿Ergónoma? Ergónoma. ¿Qué sería? La ergonomía vela por la salud del trabajador. Estamos hablando del escenario laboral, ¿no? Acá lo que se conoce en la Argentina mucho es la parte física de la ergonomía y yo estoy, lo que pasó en nuestra cabeza, el verna o el estrés, porque hacen que dos aviones colisionen. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el programador aéreo? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué hizo que los aviones colisionaran, digamos, no? La ergonomía es la ergonomía cognitiva lo que yo trabajo y que tiene que ver con el funcionamiento óptimo de la persona en el puesto de trabajo para que tenga todos los recursos, optimice todos los recursos disponibles y que este trabajador tenga resto de energía útil para poder tener ganas de ir a jugar al tenis, de ir a jugar al golf, de salir con su mujer, de estar con sus hijos. Eso es la ergonomía, digamos, ¿no? ¿Y qué tipo de empresas te buscan? Mirá, en realidad yo trabajo, ¿qué es lo que hago? A ver, ¿te enfocas en el sector corporativo o trabajas con las personas dentro de las empresas? Tal cual, trabajamos con las personas. Digamos, la empresa yo la veo como un sistema, ¿no? Una persona ahí dentro, como una familia, como un sistema familiar. Entonces me dedico a la persona en sí. Si la persona está bien, hace muchos años, no que se descubrió. Que si la gente está bien, en su trabajo, por ende, rinde más. Y por ende, la alegría y el bienestar es contagioso. ¿Y cómo son las etapas de tu trabajo? Yo, bueno, trabajo como con tres etapas, si se quiere, ¿no? En el autoconocimiento, porque en nuestro país, todos los países desarrollados, sí, desde muy precipitada edad, cinco o seis años, se trabaja con las emociones y con las habilidades. Vamos detectando estabilidad. Y aquello que sos bueno, este es el menor esfuerzo posible. Entonces, ¿cómo trabajo con esto y con las fortalezas? Yo digo a la gente lo que es bueno, ¿no? Lo que nadie nos dice. Y el autoconocimiento trabajo desde el Enneagrama, que es antiquísimo, lo usaban los griegos. Y los griegos decían, estamos escritos, ¿no? Porque hay nueve formas de pensar, sentir y actuar. Y esto en las empresas, en las organizaciones, como es un test muy fácil y te sirve, de hecho, la CIA lo usa, ¿no? El Banco de Reservas de Estados Unidos, todas las organizaciones de primer mundo la usan porque necesitamos saber quién tenemos enfrente, ¿no? El cerebro y demás necesita ubicar por autoconservación quién tenemos enfrente. Si nos tenemos que defender, si nos tenemos que abrir. Entonces, necesitamos ubicar. Todo el tiempo estamos ubicando a la gente. Entonces, sí. Pero ese diagnóstico, ¿cómo lo haces? Hacemos con un test, ¿no? Que es el test de personalidad, que es con esta herramienta de Enneagrama y trabajando en las fortalezas de las personas, ¿no? En eso es el autoconocimiento. ¿Para qué? De ahí salen súper, no, recargados y motivados. Porque si yo, digamos, voy, nado, me tiro a nadar. Cuando no soy buena nadando, la confianza es dinámica y me voy a sentir la peor. Entonces, de lo que se trata es de que la gente empieza a florecer, digo yo, ¿no? Porque más allá de la edad que tenga, la gente florece y se siente viva y tengo gente de 78 años que está en el mejor estado de su vida. ¿Por qué? Porque tiene compromiso, porque tiene propósito y porque trabaja en su fortaleza. Messi tiene una fortaleza en el correr y demás. Él la practica, la mejora y llega a ser un fenómeno, ¿no? O sea... ¿Qué tiene que ver un empresario para ir a buscarte a vos? A ver, ¿cuál tendría que ser las falencias que ve en una empresa para decir, bueno, voy a ErgoCore porque me puede llegar a solucionar los problemas que hoy tengo en mi compañía? Porque vemos que siempre nos pasa lo mismo, que estamos como mesetados, ¿no? Que nos estancamos, que me agarra la chiripeor, que no sé cómo manejar el enojo y contesto mal. Entonces, hay mucha, mucha cosa de que la gente se cree que es líder, pero para ser líder se trabaja y es un trabajo ser líder, ¿no? Yo pongo el ejemplo de la selección porque me parece que es fenómeno mundial, que todos los conocemos, y Escaloni no fue un tipo de líder. Poluló y penduló por la parte de creatividad, por la parte de sostén, ¿no? Por la parte de organización, por la parte de mediación. Entonces, el líder es el que va pendulando y es el que, digamos, se puede correr y donde le da lugar al otro, ¿no? ¿Es un acompañamiento permanente o comenzás y terminás tu trabajo en una empresa? Comienzo y termino. En muy poco tiempo esto es lo más lindo. Cuando la gente viene y hablamos, ¿no? Yo trabajo desde lo individual y trabajo con los líderes, desde in situ, a veces voy al puesto de trabajo, a veces en un café, cada uno arma el marco, soy muy disruptiva. Entonces, ahí armamos enseguida el encuadre y trabajo y ya esta persona, al venir ya la primera vez, se empieza a ubicar. No hay nada más lindo, Gustavo, que el poder estar ubicado, como diría Doña Rosa, en la palmera para poder saber desde dónde estoy. Entonces, los procesos son cortos, son fáciles, es de una manera dinámica y ahí un poco se rompe con esto de que es trabajoso y que es duro y que, digamos, es el trabajo terapéutico. No vengo a derribar un poco todo eso, porque sí hay que tener ganas de mejorar. Ese es como el indicador, ganas de estar mejor. Yo digo, el departamento de mejora continúa, ¿no? Y ganas, siempre se puede estar mejor. En esta realidad que vivimos complicada, ¿vos crees que las empresas tienen en su foco la consultoría? No. Fíjate que cuando vos estás peor es cuando dejas de ir a caminar, que es lo que te hace mejor, o dejas de jugar al golf, a lo que a vos te encanta. Cuando uno está mal, deja justamente de hacer cosas que uno le hace bien. Y es ahí donde tenemos que poner el foco. Cuando uno está mal, o cuando uno, en esto, ¿no?, de que quiere estar mejor, cuando está, nos sentimos como acabados, nos sentimos que ya no damos más, que siempre hacemos lo mismo, que esto nos da para más, ¿no? Y que vemos todo, porque eso también se contagia, ¿no? El pensamiento negativo se concatena y empiezo a pensar todo lo negativo. Uy, me fui a la oficina, ay, encima que me fui tarde, no le mandé el mail a fulano. Empiezo a concatenar, uy, llego a casa, uy, me dejé la ventana abierta y ahora está todo mojado. Yo empiezo a concatenar todos los pensamientos negativos. Es ahí donde uno tiene que actuar y saber que es de una manera fácil, que ya no se tarda, que yo siempre digo, lo fácil es complejo, ¿no? Porque es tan fácil que no lo hacemos. Entonces, a veces las cosas simples es ahí donde uno tiene que saber, digamos, regularse el termómetro, que decir, es por acá. Es por acá y lo lindo es que en el momento ya sentís bienestar, ¿no? ¿Qué me dice la gente? Me dicen a ti, siento esta expansión en el pecho, ¿no? Siento toda una sensación de bienestar y siento ganas. Se van con ganas. Por eso digo que yo trabajo con el autoconocimiento, la motivación y logrando el bienestar. Con el compromiso que me trae de esa fortaleza y con el propósito que soy llamado a hacer. Con este, reactivando el sentido de vida, ¿no? Y lo más lindo, Gustavo, que no te lo dije, es que las fortalezas se pueden desarrollar. Entonces, eso es lo lindo que yo hago como en el test, veo todo un mapa, ¿no? Y un gráfico donde me dice dónde está y dónde yo soy muy bueno. Y el gap que me falta para obtener ese resultado que yo quiero, ¿no? Gracias por venir, Natalia. No, a vos. Hay algo muy importante que estoy desarrollando y que te quiero contar. Que estoy desarrollando un producto que, bueno, hago actividades audoras, hago capacitación in company. Pero lo que estoy desarrollando ahora es argentinos por el mundo, ¿no? Porque el argentino triunfa cuando puede recibir y abrazar a ese lugar en donde está para poder dar, ¿no? Si no podemos tomar de ese lugar y no nos podemos enamorar, no podemos dar. Así que estamos trabajando con argentinos por el mundo para que el argentino florezca y sienta a la Argentina en el lugar donde esté. Gracias a vos, Gustavo. Gracias, Nati.